Señores, continuamos nosotros con el desarrollo de este su espacio diario 16. Hoy es viernes, nos sentimos súper contentos iniciando formalmente este fin de semana con muchas informaciones de interés que compartir con toda la amable audiencia. No podía faltar nosotros, de todos los sectores que hemos estado analizando su situación en estos momentos con lo de la pandemia del COVID-19, teníamos que incluir lo que tiene que ver con el arte en la República Dominicana, la situación difícil por lo cual están pasando desde hace ya un par de meses. ¿Por qué no? Eso teníamos que hacerlo con un experto en la materia. Don Joseph Cáceres nos acompaña en la entrevista central de este espacio diario 16 en este viernes y para todos nosotros como equipo de trabajo es un placer enorme tener el chance y la oportunidad por esta vía de comunicarnos con él. Joseph, buenos días. Bien, buenos días, mi Osote y toda la gente que siempre está contigo. Contento de que cada vez que hay, de alguna manera, si es un premio, el premio soberano, una actividad que se produce en lo que tiene que ver con arte, pues me da participación siempre en tu programa. Me invitas a que compartas, compartir contigo todo lo que es la actualidad en este mundo del ambiente del espectáculo. Yo, yo, usted me va a perdonar y me van a perdonar los demás, pero donde está el experto, el maestro, uno no puede pensar en otra persona. Qué bien, qué bien, gracias, gracias, mi Osote. Vamos, vamos a evaluar, Joseph, lo que ha sido para el arte en la República Dominicana estos dos meses y algo de la pandemia COVID-19. Mira, te digo que es algo que la gente del arte, del medio artístico no es dada mucho a gritar, como otros sectores, aunque lo han hecho. Pero ha sido bien golpeada la clase artística y el mundo del espectáculo a juzgar por las cosas que han sucedido. Si uno ve, por ejemplo, lo primero es que tuvimos unos carnavales que pasaron sin pena y sin gloria. Los carnavales de la República Dominicana en esta etapa, aunque fue en febrero por ahí, pero parte de marzo también, fueron unos carnavales que no se dejaron sentir como propiamente sucedía en otros años. Si vemos también que el Premio Soberano, que es la principal actividad que hay como evento en República Dominicana, de los artistas y el más grande espectáculo que aquí se hace cada año, también fue suspendido. Y así vemos también cómo giras, presentaciones de artistas internacionales de gran relieve que estaban pactados, porque hay que decir que República Dominicana se ha convertido en la meca del espectáculo en todo el área. No hay país cercano y hasta lejano que presente tantos artistas en un año de gran relieve internacional como sucede en la República Dominicana. Y te lo digo porque yo conozco las carteleras que se manejan en otros lugares. Y aquí es algo que sorprende. Imagina una media isla y un mercado que se piensa que no es grande, pero consume mucho espectáculo. Y lo pueden ver que la cartelera de acá viene un artista internacional y se presentan hasta dos y tres en la misma semana. Yo que tengo tantos años en esta brega, yo recuerdo que en los años 70 y 80, cuando venía un artista, había que esperar un mes para traer otro porque no podían presentarse de manera tan cercana porque se afectaba uno con otro. Y ahora tú ves que se presentan en Alto de Chabón, aquí en la capital y en Puerto Plata, varios el mismo día y casi el mismo tiempo, la misma semana. Y muchos de esos shows se cayeron a consecuencia de esta situación. Pero también, ¿qué te digo para analizarte lo que ha sucedido con el tema de las agrupaciones musicales que tienen que estar presentándose de manera permanente en los lugares de baile? Los típicos que tocan todos los días. Porque aquí estamos de este lado, dicen que los típicos llegan solamente hasta el peaje. Son discusiones que se arman, que se generan. Pero ellos en el Cibó tocan a diario. Y con esta situación eso ha quedado suspendido. Las giras internacionales. Yo te puedo mencionar a alguien que tengo muy cercano, Gata Ramón y Miguel Mumita, que es el Torito. Oye, Héctor Acosta es una agrupación musical que se presenta fines de semana en giras que hace para los Estados Unidos. En estos dos meses de marzo y abril, el Torito ha dejado de presentarse en una cartelera que yo recuerdo porque tenía que yo mismo que ir con él a Orlando, a Dallas. Tenía que también otra presentación por el Westcott ahí de Estados Unidos. Todo eso se suspendió en esas famosas giras que hace Héctor Acosta, el Torito, presentándose de manera que, por ejemplo, te voy a dar una idea. El Torito se presenta cuando hace esas giras. Viernes, sábado y domingo, que son los días que hay actividad. Y genera en ese solo fin de semana, 100 mil dólares. Que son más de 5 millones. 100 mil dólares. 100 mil dólares le pagan al Torito. Que son más de, son como casi 6 millones al cambio del peso dominicano. Lo que el Torito produce en un solo fin de semana. Y si tiene en un mes, eso lo multiplica por 4 en un mes. Ya tú sabes lo que eso representa. Y si son dos meses. Oye, estamos hablando de una facturación tremenda que no es la que cualquiera hace, la que cualquiera procura. Y eso ha dejado de percibir el Torito Héctor Acosta con esta situación de esta suspensión de actividades donde estamos hablando de que de repente hay como 50 millones al peso dominicano que el Torito ha dejado de producir en dos meses. Que no lo factura cualquiera en una empresa, un negocio. Y te puedo hablar del Torito, pero también sucede con otras agrupaciones musicales. Entonces, definitivamente ha sido un tremendo golpe. Que no se sabe. Joseph, ¿quiénes han sido los más golpeados? Un ejemplo, en el caso de lo que son, porque una orquesta tiene más posibilidades de que lo puedan contratar, pero los solistas están en una situación complicada. Ciertamente, los solistas de aquí, sobre todo, tú sabes que esa era una época que aquí hubo, que habían solistas que eran, ¿qué te digo? El arte del canto. Pero hay vigentes en el caso, por ejemplo, de Wasson, en el caso del mismo Pavel, que podríamos decir que son exitosos. Ciertamente, de los pocos que todavía es capaz de llenar estadios y teatros grandes. Ese caso de Wasson Brasován, que es un artista que tiene también una gran vigencia. Esa también es de la gente que está sufriendo los embates de la situación que se está viviendo. Imagínate. Y pautado, mira cómo se ha pautado para el 24 de agosto que se va a reabrir la parte de las fases que hay con relación al espectáculo. Vamos a ver si eso se cumple. Hay que decirlo, nosotros. ¿Para el 24 de cuándo? De agosto. De agosto. Si nos portamos bien en este primer proceso. El 24 de agosto, entonces entraría en la discoteca, entrarían los conciertos de junta de gente y todo ese tipo de cosas. Pero hay que ver, agarra ese, entre comillas, con la particularidad que aquí tenemos. Donde tú viste que ahora mismo abrieron la primera fase. Y entró a todo el mundo. Sí. Esto es para que no están esperando ninguna segunda fase, ni tercera fase. Qué bueno que lo tocas, porque has puesto el dedo en la llaga. Esta es la primera fase, pero prácticamente lo abrió todo. Claro, entonces eso, muy cándida las autoridades, el mismo presidente de la República, planteando eso, de que de manera tan organizada. Y esta fase, si se va bien, vamos a la segunda. Pero está todo el mundo en la calle, está todo el mundo trabajando, está todo. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que falta por abrir aquí? El espectáculo. Y lo pusieron aquí para el 24 de agosto. Tuve la discoteca aquí, ambiente, antes de esa fecha que se ha determinado que es la que se va a abrir el mundo del espectáculo. ¿Podríamos hablar de un nivel de desesperación dentro de ese campo? Claro que sí. Mira, eso es una barbaridad lo que se está viendo. Uno, este domingo, como estaba ese malecón lleno de gente. Algunos sin mascarilla y nada. Yo lo critico, ciertamente, cómo va a ser que frente a esta realidad, a esta situación, lo que se está haciendo en la calle. Pero también hay algo que hay que entenderlo. Tú sabes lo difícil que es pasarse dos meses con toques de Kelly y Toby y la cuarentena. Alguna gente en su pequeña casa, una encima de otro, con un calor agobiante, que no encuentran, ya se chocan uno con otro, que no se puede salir. Oye, de alguna manera, como que, y el dominicano, que es un pueblo que tiene características muy especiales, que nos reconocen hasta la gente de otros países y lugares. Somos un pueblo alegre. Aquí la gente, tú nada más le pones una botella y te hacen una música con una botella. Te tocan con lo que sean, tienen hasta con la onomatopeya, te hacen un ritmo. Es una condición muy esencial y especial que tenemos. Atrapar a la gente, matarle, por eso es que matarle el entretenimiento y la diversión a la gente. Aquí en República Dominicana, no somos los flemáticos europeos. Es difícil controlar a veces a situaciones como esta. La gente se desespera y dice, me llega el diablo, y se tiran a la calle. Es una realidad, es parte de nuestra idiosincrasia que tenemos que entenderlo. ¿Está mal? Claro está. Nada más que había que ver. Mira, yo puse dos fotografías para que tú veas las cosas. El periódico Diario Libre publicó hoy en primera plana una fotografía de la gente en el metro manteniendo la distancia. Muy bonita esa foto. Y ellos, muy bien, diciendo, la gente está cumpliendo con la disposición del distanciamiento. Y el metro lo está llevando muy bien. Pero me llegó un video que mucha gente lo ha visto y lo ha compartido en las redes sociales. En otra parte, que quizás no era esa la que publicó Diario Libre. Que no era la parte cosmética. Que se maquilla y que se ponen las cosas bonitas. Me llegó ese video que lo puse como contraparte. Que lo producen las redes sociales. La gente amontonado. Y ellos mismos diciendo, ¿qué? Que digan ahora. ¿Distanciamiento de qué? Lleno de gente. Me parecía al peregrino de Puerto Plata. Oye, son realidades y situaciones que uno ve. Que uno comprueba. De los contrastes que aquí se dan. Que por más a veces que se quiera poner como los mensajes. Que hay ahora mismo en todos los programas de televisión y los canales hay muchos mensajes lindísimos. Que los dominicanos somos esto y lo otro. Que los dominicanos vamos a triunfar. Porque somos un pueblo. Muy bonito eso de motivación para que la gente mantenga el espíritu de lucha. Pero la otra parte es una realidad que no podemos ocultar tampoco. Esos mensajes debo decir. Yo que veo televisión de todo el mundo. Esos mismos mensajes que hay aquí están todas partes. Yo veo la televisión argentina diciendo lo mismo. La televisión mexicana diciendo lo mismo. En todos los países están diciendo lo mismo. Los mexicanos somos y vamos a vencer. Y voy para la televisión de Argentina y me encuentro con el mismo mensaje. Los argentinos resistimos. Tú sales a la calle y te encuentras con la realidad. Esto está pasando en todas partes del mundo. Me perdonan que yo hable así, de esa manera. Tampoco es que yo no me fijo solamente a lo de aquí. Porque aquí, ah, los dominicanos solamente. Los mismos mensajes que los argentinos van a luchar y van a vencer. Me voy para la televisión mexicana. Los mexicanos no han sido un pueblo. Y toda esa campaña que aquí hay. Están allá con otro producto. Resaltando que todo el mundo. Cada quien haciendo lo mismo en su país. Y en la calle, entonces, la misma situación. En Miami, la gente en la playa que no respetan. Y queriendo pelear con los policías. Son realidades, que le estamos sufriendo grandemente. Tú no puedes, cuando tú tienes el plano de comunicador, de ver la realidad y tirarte a la calle. Y ver las cosas que están pasando. Mira, yo ahora mismo tenía que ir a actividad que invitó a la cervecería. Bueno, están saliendo ahora mismo con una patana para ir a algunos barrios a repartir una serie de utensilios para combatir el coronavirus. Marcas de las que ellos distribuyen. Y lo están haciendo con AcroArte. Una guagua, inclusive, nos vamos a reunir. Plantearon eso en el Ministerio de las Fuerzas Armadas para que los cronistas de arte de AcroArte vayan con ellos a los barrios. a realizar esa campaña de motivación y de proyección, de cervecería. Yo me excusé porque tenía ya ese compromiso contigo. Quiero decir, si no hubiera estado allá también con los colegas, porque ellos están buscando a AcroArte para que participen con ellos en esa actividad. Que es algo importante, con todo el libro, que ha tenido AcroArte, que si el premio, que si la directiva, las elecciones, todo eso que ha pasado. Pero quise estar contigo. Así mismo. Hay varios aspectos que tenemos que tocar porque ahora es que estamos iniciando esto. ¡Ay! El sector que más se ha afectado del arte, ¿cuál es? Hablando de lo que tiene que ver no solamente con las orquestas, sino, por ejemplo, el teatro, la misma situación de otras áreas que estaban en un momento prácticamente haciendo un trabajo de manera significativa. El cine, que inmediatamente, porque los cines están cerrados. de todos, ¿cuál es el sector que más se ha afectado? Es que no se puede hablar de ningún sector más afectado que ningún otro. ¡Todos! Todos, en sentido general. Porque aquí había una actividad teatral como nunca yo me encontraba. Y mira que yo vengo del área teatral y por eso siempre he descubierto más ese renglón, esa actividad. Estaba en su mejor momento. Oye, una sala ravelo con una obra, un bar del teatro con otra obra, un bellezarte con una obra, la zona colonial que tiene varios teatros. Yo me encontraba a veces hasta con cinco obras de teatro el mismo día. Teatro con un auge tremendo. El mismo cine, todas las películas que aquí se han estado haciendo. Déjame decirte. Aquí solamente la gente critica. No, que la película de Robertico, que es, pero aquí se han estado realizando una cantidad de películas que superamos a países más grandes que nosotros. El auge, el boom del cine que hay en República Dominicana. La gente de fuera me dice a mí, perdón, acá, tu país, gente queriendo venir a hacer películas aquí. Todo eso ha sido afectado también. El mundo del entretenimiento, de la discoteca, de los bares, de los mismos restaurantes. O sea, todo el mundo ha salido perjudicado, no uno más que nada. Todo el mundo ha tenido el fuetazo de esta situación del coronavirus. cuando te hice la pregunta, me referí también a la parte económica. Por ejemplo, no es lo mismo un director de orquesta como Héctor Acosta que tiene reservas económicas que puede decir, bueno, yo tengo dinero guardado a una gente que, lo que sea actor, que haga teatro, que haga cine, que tal vez no tenga los recursos suficientes para poder mantenerse por mucho tiempo. Mira, ese plan que ha hecho del programa este FACI del Estado ha resuelto muchas cosas. Debemos darle ese crédito. Y ahora mismo lo que hizo Pochis Familia que inscribió como a 1.400 figuras del ambiente artístico, actores, bailarines, siendo gente del arte se lo inscribió. Y el gobierno, el Estado, pues, acogió esa sugerencia. Pero los músicos también, porque, por ejemplo, los músicos de Héctor Acosta están incluidos en este programa y el gobierno está poniendo en la cuenta de Héctor Acosta a los músicos la suma de asistencia. Lo están haciendo con los Rosarios, lo están haciendo con Fernando Villagona, Elie Herrera. Todos los músicos están cubiertos ahora, no han quedado desamparados y esto ha sido posible gracias a que se ha tomado esa iniciativa de que también se proteja la gente del arte, están los actores, como dije, y están la gente del cine. Hay otros que no han sido incorporados. Por ejemplo, los músicos típicos se están quejando de que no se le ha incluido, porque también hay una cosa, aquí hay problemas con artistas que no se organizan como empresa. Usted tiene que también tener pago de seguridad social de su gente, como la tienen las orquestas. Usted tiene que tener una organización empresarial y pagar sus impuestos, tener su registro de comprobante fiscal. Por ejemplo, te voy a decir una cosa, es concebible que Guasobrasoban no tenga un artista de ese nivel y dimensión. Una organización estructurada que tú sabes que tú misma para un anuncio que cualquier comercial tú tienes que tener un registro, un comprobante fiscal donde te descuentan o tú pagas o no te descuentan los impuestos. ¿Guasobraso no tiene eso? ¿Guasobraso no puede hacer una contratación con el Estado? Tienen que hacer su representante o alguien que se maneja con eso y así hay otros artistas. Gillo Zarante, te voy a decir, yo hablo con nombre, ve, contrata a Gillo Zarante a ver si tú lo vas a poder y le pide de una vez su registro fiscal a ver si tiene. entonces el tipo de gente ¿cómo tú puedes el Estado de alguna manera proteger tu gente o tu empresa si no lo tiene? Y los típicos, los músicos típicos no están organizados ninguno. Entonces el problema que hay dice que no me incluyen pero tú estás excluido de todo proceso que pueda ser transparente para poderte hacer hasta un aporte y por qué entonces las orquestas organizadas lo tienen. Y esa parte no se dice, la crítica. Ah, que no me incluyeron los músicos típicos. Y otra cosa es que también no están organizados. Es un grave problema que aquí tenemos en el arte. No se organizan, por suerte porque su familia que tiene una organización o una entidad que protege a los autores y a la parte de los creativos fue que tomó la iniciativa y ahora se organizaron los actores de cine, los actores de teatro, están todos organizados. Hay que organizarse. Es importante que aquí no se tiene ese criterio. Uno va, yo he trabajado en teatro de Estados Unidos y para cualquier cosa que hay que hacer tiene que el técnico de sonido está organizado en un sindicato. Todo el que organiza, mira, Félix Cabrera que organiza muchos eventos en Nueva York. Que yo le pregunto y hasta el que vende los pastelitos y el refresco en un sindicato de Estados Unidos, el técnico el que pone en México. Yo siempre hago la anécdota de Wilfrido Vargas que en México le dieron un contrato para una gira por el interior de la nación azteca. Y Wilfrido con eso estuvo andando por el interior de México. y cuando llegó al Distrito Federal el sindicato lo paró en seco y le dieron usted no puede actuar aquí en el DF. Usted no tiene permiso ni contrato ni autorización del sindicato para presentarse aquí. Y lo pararon. ¡Uy! ¿Qué va a ser? ¡Uy! Un sindicato. Eso se llama organización. Y aquí lo que tenemos es una mocaba que es un nati muerto que no hace nada. Entonces definitivamente también son de las situaciones que hay. Cuando yo entré a aprobarte a presidir mi primera presidencia ¿Tú sabes con lo que me encontré? Con los primeros estatutos de aprobarte que había redactado Francisco Álvarez Castellano es el legendario periodista que fue de los fundadores de aprobarte y yo me encontré que lo primero que decían los estatutos era ¡Acrobarte ha sido creado para defender al artista dominicano! Y el no señor Acrobarte debe decir en sus estatutos que ha sido creado para defender al cronista de arte fuera eso y lo quitamos reformulamos los estatutos no estamos para defender al artista dominicano debe ser para defender en todo caso al cronista de arte dominicano con todo y eso mantenemos el premio más grande que hay en el país para exaltar los valores el talento la capacidad el desempeño de los artistas como es el premio soberano antes de Casandra y hemos cumplido con esa labor pero no es capitalmente sí pero aunque en esta oportunidad pasó lo insólito con lo de los premios fíjate que ni premios vamos a tener este año esa otra parte que si tú quieres yo te la desarrollo y yo doy duro hablando de eso si quieres yo te hablo de eso quiere que te hablo sí claro que sí por eso mi pregunta no mira cervecería nacional dominicana es una empresa que ya no es dominicana es lo primero fue adquirida en la mayoría de sus acciones y sus actitudes principales son así mismo extranjeros por AMBE U Internacional la mayor cervecera que hay una empresa que tiene criterios diferentes a los León Jiménez que eran los dueños que hasta estructuralmente diferente eso que había de que oficina de ejecutivo ellos lo cambiaron son cubículos ahora de gente que tiene que compartir los espacios no es como antes de que porque viajan las primeras clases los ejecutivos ya otros criterios entonces ellos vienen desde hace tiempo no desde ahora con un plan de reducción de presupuesto el premio soberano en el año anterior metieron un lío ahí para bajaron de los 100 millones que invierten en producción que estaban invirtiendo en producción en los últimos tiempos lo bajaron a 80 millones dentro de ese plan de reducción han seguido los ejecutivos de cervecería no son los de antes muchos cambios se han producido bueno el último ejecutivo jefe que tiene que ver con 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 todo este tipo de de gerencia llegó en enero con un mes de estar en el país comenzaron a hablar de lo de soberano esas cosas y hay una línea lo digo yo 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 no soy directivo de aprobarte ni nada yo fui presidente tres veces eso sí y soy asesor de aprobarte pero hay una tendencia a reducir al máximo y a economizar en lo posible esas inversiones que se venían haciendo pero lo digo a los muchachos pero dicen muchos sectores Joseph de que prácticamente el problema dice que no ha sido ese sino la litis entre Fausto y Alexis embuste de ellos eso no es así es un plan que tienen ellos de reducir de buscar ahora mismo vienen ahora se ven y se el contrato hay que renegociarlo ahora a final de año y ya se lo hicieron a Amelín Valdera para reducir el presupuesto antes de que viniera esta directiva porque yo he participado hicieron unas encuestas y le metieron una presión a Coacta mira están bajando el premio está descendiendo en los últimos tiempos y bueno pero Amelín Valdera no tiene la culpa de eso esa es una directiva anterior y a ella pero estaba metiendo esa presión en reuniones donde yo participé allá mismo en cervecería con los directivos de Acobarte y los directivos que había en esa época no influyó el conflicto de Alexis y Fausto no es un plan que ellos tienen ellos están como desembarazándose un tanto de eso y están haciendo cosas que no son las reales lo que pasa es que estos cronistas de arte no dicen las cosas como yo las digo yo si me conozco todo ahí como se mueve entonces está aconteciendo Miosotis que ellos tienen un plan de rebaja invertir mira ahí esos premios hit que no sé que lo están proponiendo ya ellos cogieron un capítulo y lo están patrocinando mira cervecería ahora mismo debería estar patrocinando más eventos de esos que están anunciando lo están haciendo pero ahí hicieron un live con Ozuna de colaboración no Ozuna que ellos le pagan los 150 mil dólares por un show en temporada normal que le va a hacer eso de que colaboración a mí a papá me van a decir eso entonces nada son estrategas y cosas que se mueven ¿Qué va a pasar con Acroarte Joseph entonces porque con esto de los premios este año prácticamente ya puede decirse que si olvida premios soberanos por este año 2020 porque la situación manda a que no habrá premios ya no se va a estar hablando de eso hasta el año que viene de nuevo no porque ya Cervés anunció que no había premio este año oficialmente ellos dijeron que no había premio este año olvídate del premio este año ya eso este año no es posible se propuso hacerlo virtual pero no hay respuesta a esa situación ¿Qué te puedo decir con eso? con relación a premio soberano si se puede porque hacer un premio virtual pero eso sería como algo como ok y como tú haces un premio virtual bueno entregándolo y que cada artista lo reciba de su casa de cualquier lugar una alfombra roja tú te pones un traje en tu casa y destina en tu casa se propuso eso pero como que no le han dado mucho calor se va ya el próximo año pero ok no se hace este año se deja para el próximo año además los artistas este año no han podido lucírsela por el problema del COVID ahí el hijo oye lo siguiente cuando se dejó para el próximo año pero entonces el próximo año que se va a premiar si este año no hay nada no el concierto virtual del año el programa virtual más destacado del año entonces vamos a premiar lo virtual que ha tenido que hacerse este año vamos a tener que chequear todos los programas cuál es el mejor programa virtual todo el mundo Zoom todo el mundo con la plataforma Blue o todo esto que se está usando ahora y el mejor live del artista en su casa o cantando en un balcón o en una patana eso es lo que va a ver que premiar cuando el premio venga para el próximo año porque qué otra cosa podemos hacer la canción de colaboración resistiré en colectivo del año o qué no sé tanta cosa que se han hecho así sobreviviré el otro la canción más motivadora la canción de de todo lo que se ha hecho este año porque prácticamente no se ha hecho nada o esperar que abra porque bueno habría que ver entonces también una cosa yo veo ahí que Latin Visitor se puso para en vez de agosto septiembre se prevé que ya estarán las playas abiertas porque Latin Visitor es playa allá es hotel Punta Cana yo no sé una cartelera muy atractiva tal vez se podrá hacer con un distanciamiento con mascarilla aplaudir eso es lo difícil eso es lo difícil del mundo del espectáculo que mucha gente a pesar de que den la voz de pueden abrir y eso los establecimientos mucha gente no se va a dar cita pero tú has visto ya uno no lo hace ya uno no se encanta pero esos conciertos que tú ves que la gente paga la taquilla más cara por estar en el terreno de un estadio olímpico encima con un calorazo que hay que poner una manguera y echarle agua a la gente que está y ellos lo agradecen que le echen agua yo por cuánto voy a estar frente a una tarima encima de gente que me estén echando agua para yo refrescarme con una manguera pero eso es parte de la vivencia que esa juventud asume y es parte del espectáculo pero eso será un antes y un después del COVID porque la gente lo hacía porque no había COVID pero ahora enfrentarse a eso es sumamente difícil no no se podrá hacer entonces ese planteamiento es el que hay del distanciamiento de la situación que se presenta y que eso que sucedía antes como tú ahora en un estadio bueno que no haya gente en el terreno sino con un distanciamiento en las butacas era un cambio muy difícil un cambio y sobre todo se tiene siempre el entretenimiento como lo último como se está viendo ahora que la última fase que se va a abrir es la del entretenimiento sin embargo es lo que más rápido la gente procura se ha visto que se llena el malecón los domingos porque la gente ya no puede ir a un colmarón a tomar su entrado la gente entonces le tiran ellos salga pato gallareta una actitud que uno no comparte critica pero es parte de la realidad de una idiosincrasia de un pueblo como este festivo alegre pero yo he estado en eventos internacionales en festivales que nos llevan en autobuses en la delegación dominicana festival oti por ejemplo la delegación dominicana la delegación de artistas de Cuba de Puerto Rico de México de muchísimos países en guagua colectivo y van las dominicanas haciendo sus fiestas en la guagua y con el bochinche y el caen haciendo cuentos y esa gente de otros países mira tranquilito pero de repente se contagian y donde hay un ambiente de dominicanos todo el mundo no yo quiero estar donde están los dominicanos por esa alegría ese contagio ese sazón que tenemos los dominicanos donde quiera los europeos muy flemáticos los europeos muy dentro de una cultura muy fina llegan los dominicanos y meten a ver una salsa y un merengue todo el mundo como que se compañía es parte de lo nuestro que no podemos nos nacen yo sé hasta hemos salido los que hacemos televisión en el país yo soy de las que dicen lo personal que hemos salido beneficiados en una parte porque antes la gente decía yo no veo televisión local yo no veo televisión pero la cuarentena nos llevó a ver televisión entonces de una u otra forma hemos salido beneficiados en ese sentido que déjame decirte hay gente que se ha descuidado en esta etapa precisamente porque no porque es virtual que oh tú tienes que ingeniártela y procurar como han hecho muchos programas que yo he visto que la gente ha sacado de abajo la televisión para mantener su producción con la tecnología se han convertido las casas en estudios de televisión y con con todo con con pequeños detalles se ha visto que se puede hacer el trabajo y lo importante es tu poder comunicar y esto hay mucha gente y tú misma lo has aprovechado para hacer tu programa con toda tu categoría con toda tu dimensión manteniendo tu buena imagen manteniendo no tiene quizá la escenografía cosas del canal pero tú sales bien yo te veo bien en tu programa y manteniendo contenido y entonces la gente en la televisión que se ha reinventado ha tenido también aprovechando la audiencia grande que tenemos no había hacía tiempo que yo recuerde en esta vida una audiencia tan cautiva como la casa ha tenido ahora que no es un fin de semana que la gente esté en la casa porque no está trabajando no diariamente todo el mundo ha estado en la casa todas las horas se han convertido en prime time el prime time tradicional que antes era de 8 a 10 de la noche que la gente ya esté en la casa que está dejado de trabajo todavía esa hora ese prime time de 8 a 10 había mucha gente trabajando en otras actividades corridas o salía de la empresa y se iba a bonchear por ahí mismo exacto pero ahora ha tenido todo el mundo que de qué de cuarentena que esté en la casa y cuál es el medio preferido y favorito y más favorecido de sintonía la televisión la televisión y si usted no agarra y aprovecha eso se sale entonces de esa audiencia y de todo lo que está pasando además el que no te veía te veía te está viendo el que no veía la televisión ahora nos ve oh pero claro y los anuncios que quizás ahora no entran ¿dónde van a llegar? porque todo lo que ponen publicidad lo han visto también todos y ven que dónde está la sintonía y quién está aprovechando y montándose en la posibilidad de hacer una televisión informativa de orientación y entonces ahí el talento también ha tenido que jugársela esa parte mira ya que lo tocaste precisamente es importante que de situaciones como esta cuando usted tiene capacidad de trabajo y experiencia usted la aprovecha no hay momentos malos si usted sabe cómo aprovechar las situaciones que se dan reinventarse y asumir también el compromiso en cualquier circunstancia Joseph un dato porque tú eres un maestro en eso mucha gente en estos de los espacios desde su casa no sabe que aunque usted esté transmitiendo desde la casa debe guardar una bonita imagen y yo evidentemente muy descuidada en estos programas ese ha sido el gran el amicap como dicen eso ha sido el gran problema que han tenido muchas damas sobre todo y caballeros yo he visto muchos caballeros han pasado muchas cosas que salen detrás de eso de imágenes fantasmas como le dicen sí pero también físicamente porque no se pueden arreglar pero yo creo que hay muchísimas técnicas que te pueden emplear pero señores ¿cómo es posible que usted porque esté en su casa y vaya a transmitir en su casa aunque sea informal lo que usted quiera usted no puede tener siquiera una camisa que sea informal pero que se vea bien que usted pueda coger una mota para no brillar está bien que no hay todas las luces de la televisión de los canales pero usted tiene que salir también de lo más organizadito usted no puede salir con un desastre una mariamuñito no por Dios hay que decirle a la gente que lo estamos diciendo de la mejor manera posible no porque hay también es más que lo sepan se está chequeando también quienes son los que salen como que que se preocupan por su imagen en televisión no crean que se van a escapar porque la crítica también tiene que estar o sea ahora casi no hay ahora mismo de poder de que hacer crítica de los shows y las participaciones y los programas normales y lo que hay es esto virtual hay que también haber crítica de lo virtual eso te iba yo a decir ustedes que tienen que hacer un trabajo prácticamente diario ¿cómo se están haciendo? porque entonces la evaluación ustedes la han estado haciendo es a nivel virtual exactamente pero que ahora hay muchísimo también de donde coger y cortar la cosa que están pasando y para alimentar estas páginas y estos programas que tienen que haber de todo la crítica el chisme es decir que hay que vamos a sacar todo a pesar de la cuarentena y ahora que más ahora que más porque porque hay gente que no ha subido no ha sabido asumir esto también de manera consecuente hay gente que también es lo que no saben manejar la tecnología lo que meten la pata lo que dejan abierto a veces el micrófono y dicen cosas que no deben decir lo que lo que le han salido por detrás gente en panty oye todo ay tú miras tú estás muy bien ahí a ti nadie te sale detrás pero hay otro que se pone en mi bares frente al baño nosotros estamos colocados de tal forma que nadie puede cruzar por detrás no hay manera no hay forma igual que lo que yo comentaba en radio porque hay hasta detalle en eso hay gente que tú lo ves haciendo transmisiones así virtuales de su programa en su casa con el cliché porque hay hay que criticar a los clichés también el cliché de una biblioteca detrás lleno de libros para aparentar que ellos intelectuales intelectuales y no se han leído un libro de eso nada más lo tienen de adorno entonces hay muchos que lo usan de cliché como hay muchos clichés en la televisión por Dios todo este programa que uno ve por la mañana todo con una lacto abierta que no la prenden ni buscan nada nada más de adorno es un cliché bueno tendencia que hay Joseph te quiero hacer una preguntita si como no había tenido el chance y la oportunidad de preguntarte esto hace mucho tiempo que se está dando yo me lo gozo cuando yo lo veo qué vales tu opinión de las imitaciones que haces Raymond de tu persona yo también me lo gozo muchísimo qué voy a hacer con Raymond imagínate tú tú sabes que los comediantes y es una parte esencial yo soy actor yo conozco esa parte para tú y la caricatura también es así la caricatura los dibujos se exageran los rasgos él me pone con el sabón el tonito si pero yo uno de los personajes que más me he disfrutado de la carrera de Raymond Pozo mi amigo que lo quiero mucho es la imitación a tu persona eso le dice también Robertico me dice muchísima gente diablo es uno de los personajes que más no es excepcional entonces debes de sentirte muy bien sí pues yo me lo vacilo porque imagínate tú asumen caracteres de uno yo no sabía algo que él le dijo en una entrevista a Robertico tú sabes que yo fui jurado de esos programas de Cuánto Vale el Show ese famoso programa que tenía Johnny Ventura donde se presentaban talentos nuevos y yo no sabía eso que le dijo a Robertico que que él participó en un Cuánto Vale el Show cuando nadie lo conocía y que yo lo traté bien diferente a la María Aria que le di inclusive lo estimulé y hablé bien de él y él se sintió muy bien y él fue quien refirió eso que yo no recordaba porque tanta gente joven que uno le conocía no era famoso ahora a mí sí me tocó algo que sucedió con Raymond Pozo y Miguel Céspedes lo mismo con Rafael Alduay y Félix Peña que hacían el noticiario desinformativo ahí en Canal 6 en el Círculo de Independencia antes de Telemicro que yo cuando lo vi en Caribe Show que yo hacía una sección de comentario en Caribe Show y ellos empezaron ahí en Caribe Show y quien le recomendó a Juan Ramón Gómez Díaz a esos personajes para que entraran allá al Canal 6 todavía no era Telemicro fue quien habla Joseph Cáceres sí y recomendé también a Rafael Alduay y Félix Peña para que hicieran su programa que lo arrancaron con Blas Durán inclusive que era socio de ellos en el noticiario desinformativo pues todo el mundo sabe que yo he trabajado con Gómez Díaz de toda la vida y de la gente que yo le recomendé a Gómez Díaz en esa época fueron ellos así mismo mira todo todo lo que han desarrollado yo me alegro muchísimo de todo eso que ha pasado con Raymond y sobre todo esa invitación de mi amigo y mi hermano Joseph Cáceres que es de lo que yo más me disfruto yo quiero agradecerte grandemente el hecho de estar compartiendo con nosotros en esta mañana de este viernes gracias te lo agradecemos mucho de antemano había que arrojar luz en medio de tantas situaciones difíciles y complicadas que está viviendo la clase artística en el país yo siempre contigo tú sabes que tú eres también de la gente que tiene trayectoria y peso de opinión pública en todos los programas que hace y desde siempre siempre contigo en tus realizaciones cuando necesites de este ambiente y requieras de mi participación en tu programa siempre a tu disposición porque tú eres de las buenas de las duras muchas gracias vamos a nosotros a despedir la entrevista con este tema que hoy es viernes lo amerita y vamos a despedir con resistir con todos estos artistas que han colaborado y que justo y necesario para que levantara un poquito el ánimo ciertamente viernes como siempre es bueno que el arte esté manifiesto en sus cualquiera de sus expresiones y que precisamente con este tema que motiva a que la gente resista la pandemia y todo lo demás que venga así mismo es con resistiré despedimos nosotros la entrega de este día de este su espacio diario 16 feliz fin de semana cuídense mucho cuando el mundo pierda toda magia cuando pierda todas las partidas cuando duerma con la soledad cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz cuando sientan miedo del silencio cuando cueste mantenerme en pie cuando se rebelen los recuerdos y me pude contra la pared resistiré erguida frente a todos me volveré de hierro para endurecer la piel y aunque los vientos de la vida soplen fuerte soy como el buco que se dobla pero siempre sigue en pie resistiré para seguir viviendo soportaré los golpes y jamás me rendiré y aunque los sueños se me rompan en pedazos resistiré resistiré cuando el mundo pierda toda magia cuando mi enemigo sea yo cuando me apuñale la rosa al guiar y no reconozcamos cuando me amanezca la locura cuando mi moneda salga en cruz cuando la vida pase factura o si alguna vez me faltas tú resistiré erguido frente a todo me volveré de hierro para endurecer la piel y aunque los vientos de la vida soplen fuerte soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie resistiré para seguir viviendo soportaré los golpes y jamás me rendiré y aunque los sueños se me rompan en pedazos resistiré resistiré cuando pierda todas las partidas cuando duerma con la soledad cuando se me cierren las salidas y la noche no me dejen más resistiré resistiré erguido frente a todo revolveré de hierro para endurecer la piel y aunque los vientos de la vida soplen fuerte soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie resistiré para seguir viviendo no 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 ni jamás me rendiré y aunque los sueños se me rompan en pedazos resistiré 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 no no ... no 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 anyway